¡Gloria a Trevi! ¡Gloria a Trevi! Sé que estoy más fea que con la quejada Sé que te olvidaste de nuestras barrandas Sé que me cortaste porque te estorzaba Y ya ni te acuerdas de los de las cuatro Hoy te crees tan fino y tan educado Adómate que esto ya de niño alzado Hoy nadie sospecha que eras deslampado Hoy nadie sospecha lo que tú eras de mí Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Pero aún te ocultes tu pasado Y aunque hables mal de mí Es a ti, palmito, nada Que lo crea todo a ti Y aunque no tengas futuro Y me mires de perfil Y te creas muy maduro Solo déjame decir Que no lo puedes negar La pasada bien conmigo Que no lo puedes negar La pasada bien conmigo Que no lo puedes negar La pasada bien conmigo Y tú te reías porque no fumaba Yo era la asustada y tú me enseñabas Yo palidecía cuando manejabas Y tú te reías y te cargajeabas Hoy te crees tan fino y tan educado Adómate que esto ya de niño alzado Hoy nadie sospecha que eras deslampado Hoy nadie sospecha lo que tú eras de mí Nadie, nadie, nadie Nadie, 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 nadie Pero aunque ocultes tu pasado Y aunque hables mal de mí Es a ti, palmito, nada Que lo crea todo a ti Y aunque no tengas futuro Y me mires de perfil Y te creas el mundo maduro Solo déjame decir Que no lo puedes negar La pasada bien conmigo ¿Qué no lo puedes negar? La pasada bien conmigo Que no lo puedes negar La pasada bien conmigo Que no lo puedes negar La pasada bien conmigo Que no lo puedes negar, la pasabas bien conmigo Que no lo puedes negar, la pasabas bien conmigo Gracias por ver el video